Yo soy el tigre de la sierra Me andan buscando los federales Pero no saben que yo soy quien Besa dinero para que gasten Del jefe de ellos yo soy su amigo Y de su hija yo soy su amante Sigan buscando al tigre en la sierra Llévense siempre a Dios por delante Ya me he enfrentado a la judicial Pero al tigre no lo conocen Yo también traigo una credencial Por eso el tigre nunca se esconde Los rastros que encuentres en la sierra Son señas de muy buenas cosechas Y esos troceros que van pasando No traen madera, traen pura hierba Esos troceros cruzan la sierra Se van directo hasta la frontera El tigre guiándolos por delante Les va limpiando la carretera El tigre no es como lo pintan Casa de noche y duerme de día Pero cuidado con traicionarlo Porque eso el nunca perdonaría Ya se despide el tigre de ustedes Porque a la sierra ya se regresa Ya nos veremos, no digo cuándo Va a celebrar la nueva cosecha No digo cuándo